Música Ya viene amaneciendo la luz ya los alumbra Para de visar A donde esta mi amada Música Levántate No seas ingrata Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Música Y yo en la calle Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Música Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Música Compréndeme Música Música No seas malita Música 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 Mira que yo te suspiro Música 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 Música